Hijo, soy el sol. Es el sol, el programa. Bienvenido a Monte. Buenos días, Cuca. Buenos días, queridos amigos. Bueno, a ver si cantamos esta famosa canción. Todos juntos. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar. En los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador. Que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar. Pero ella siempre está. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Qué grande, Charlie! ¡Qué lindo! ¡Qué grande, Charlie! Inconsciente colectivo, Charlie García. Para ustedes que son jóvenes y todavía no saben quién es Charlie García. Para ti, Chiquilina, que recién nacés a la vida. Carlos. Y estás haciendo tus primeras armas, Chiquilina. Es el primo de Mariana, es verdad. Es el primo de Mariana, claro. Claro, Charlie García. Mariana García. Primito de Mariana. Bueno, para todos los mayas, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bien, bien, ¿saben por qué lo felicito? ¿Por qué? Vuelve Cisco de titular. ¿Vuelve el circo? Vuelve Cisco de titular. ¿Vuelve el circo a Peñarol? Ahora sí. ¡Pan y circo! Sacá la entrada, sacá la entrada que juega Cisco. ¿Hizo un gol ya? Se gol. Ah, yo no sabía ni eso. Ya. Y juega Cisco Minuto. Va a jugar Cisco Minuto sin nada más. Bueno, los argentinos se reunieron. Este Fernández, ¿cómo es el que ganó? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Y Macri en Casa Rosada para hablar de la transición. Muy bien. Maduraron, chicos, maduraron. Viste que ellos siempre llevan el helicóptero o la otra no le entrega el coso al otro. Siempre hacen algún relajo. Esta vez se juntaron para trabajar la transición. Cristina no entregó nada. Olvidá. Cristina no le entregó nada, Macri. Están madurando, chicos. Claro. El que no madura es Bolsonaro. ¿Qué pasó? Afirmó que no lo va a saludar Alberto Fernández. ¡Pum! Que no lo va a saludar. ¿Qué lo tiró? Claro. Pablo, eh. Qué lo pobre Alberto, eh. Vos no sabés qué triste se va a quedar. Bolsonaro. ¿Quiere decir que los fachos no maduran? No. Ah, pero... ¿Rafa maduraste vos, madre Rafa? ¿Qué dijo Rafa? ¿Hay todo eso? Sí. Bueno, Manini, Talvi, Mieres y Novik, dijo Cuquito de la calle Pou, dijo que tienen condiciones para integrar el gabinete. ¡Opa! Para ser ministro. Manini, Talvi, Mieres y Novik, qué delantera, eh, Facu. ¿Quién juega hoy? Manini, Talvi, Mieres y Novik, qué delantera. Bueno, Mieres escuchó que el Cuquito dijo eso y reflexionó. No, qué coincidencia, resulta que Luis me va a salvar del gallito, Luis. Es fete, es fete. Bueno, así que, ¿en qué ministerios tendrían que ir todos estos Manini, Talvi, Mieres y Novik? Para mí Manini estaría bien, por ejemplo, en el Mides. Mieres, después Novik, viste que le encanta el Mides, Novik al Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Se lleva de novela con los sindicalistas, se lleva de novela con los sindicalistas. Mieres capaz que es el de Economía, porque viste que Economía tiene que tomar todas las decisiones, esas antipáticas que te hacen perder votos. Así que Mieres no tendría problema porque no va a perder ninguno. No tiene costo político. Es más, si le piden, viste, es especial Mieres para Economía, porque si le piden plata y todo, él puede decir, no, estoy pelado, estoy pelado. Por hace rato. ¿Y Talvi a dónde? Al Ministerio de Educación, así podemos construir 136 liceos de tiempo completo. Bueno, José Mujica vuelve al Senado como el más votado de todo el Frente Amplio. 262.000 votos, el Pepe. Viste, la rompí, papá. Como siempre. Pero me parece que el Frente Amplio para la presidencia no lo salva ni magoya. Me voy a tener que calzar las cro y caminarme todo para salvar el muerto este. Ojo, no lo digo por vos, pelado. Arriba, Pepe. Arriba. Arriba. Bueno, la tenían colgada en la cocina. ¿Cómo? A la abuela, a la abuela. ¿Cómo? No, una broma. La tenían colgada en la cocina y acabó vendiéndose en 24 millones de euros. ¿Cómo? El Cristo burlado es un pequeño cuadro del pintor italiano del siglo XIII sin Magüe. Fue vendido este domingo en la subasta en Francia por 24 millones de euros. La obra estaba colgada en la cocina, la obra estaba colgada en la cocina en la familia sin que nadie supiera. Ay, no te puedo creer. Viste cuando vos tenés ese tapiz que comprás en la Feria de Piedras Blancas, que es un chino en el coso. No vale nada esto, lo ponés al perro, viste, de arriba. No, no, no. No, tenían el cuadro ahí, 24 millones de dólares. No, no puedo creer. Yo me puse a descolgar todo lo que tenía en la cocina. Terminé llevando un póster de Mundo Color de Zulma Fayette. No. Me dieron 14 pesos. Mundo Color, me voy. El Pato también, desesperado, entró a colgar todo lo que tenía en el cuarto. ¿Cómo? Una Playboy de 1982. ¿Qué póster tenían puestos en los cuartos? Tremendo. Bueno, yo tenía uno del Papa Juan Pablo II. Muy bien. Más paloma de todos. Muy bien. Tuve uno de cuca en un tiempo. Sí, mira. Desde 1970. Paloma San Basilio. Más a Giovanni. Giovanna. Giovanna, me muero. Tuvo sexo con un cono de tránsito. No. ¿Qué? Y acabó detenido. No, yo no puedo creer. Te juro. Acabó detenido, el cono, el cono. Acabó detenido. No, qué horrible. El tipo no, porque... Un hombre de 48 años, mirá mi edad, en Inglaterra, fue sentenciado a dos años de prisión. ¿Por qué tanto? Por acusado de introdu... Bueno, no importa, introdujo. Y este... No, fui. Y sí, ¿cómo vas a ser él? No. Este... Tampoco es tan grave. Pato, ¿quién no lo hizo con un... No tengo con un cono, pero ¿quién no lo hizo con un cartel de pares cuando eras joven? ¿Quién no se chupó ni un semáforo? ¿Quién no se chupó ni un semáforo en el 28 años? No, y suerte que fue en Inglaterra. Porque si ves acá, viste que los conos te lo dejan de por vida. Te da tiempo a casarte con el cono. Le terminás pidiendo la mano al cono... Te casás, tenés hijos con el cono, te lo dejan ahí para toda la vida. Olvidás. Qué horror. ¿Eh? ¿Vos tuviste aventura con cono? No, con balizas tuve. Con las balizas. Claro, con balizas. Bueno, no todo es broma en la vida. Me voy a ir con una reflexión, Cuca. A ver. Y digo lo siguiente. Leí que mentir era malo y dejé de mentir. Leí que odiar era malo y dejé de odiar. Ay, qué horror. Leí que tener sexo era malo y dejé de leer. No vas a andar leyendo todo lo que andas por. Juicio. Era obvio. Era obvio. Era obvio. Bueno, atención.